En mobiliario también en estantería, en polémicos, colaboradores, también para la organización de los materiales, como pequeñas notas de desiguales y combinación buena de material, como representar una pequeña área de coluna calabria, de planta de espacios, como puestos de suelo, donde hay las texturas, donde tendría sobre todo ese tipo de material aquí. Las partículas de texturas, y también, con tema de texturas, colores, como señores de los materialismos que, inflamando diferentes empresas, tenemos eso. Hay diferentes posibilidades de la obra de coluna.